Muy buenas a todos, bienvenidos al grupo informático, volvemos con otra review, vamos a analizar otro ultrabook, esta vez de HP Vamos a analizar el HP Espectre X360 de este año, 2020 En el diseño es donde el Espectre puede sacar verdadero pecho porque es espectacular Acabados, materiales, está construido en aluminio, está a la mil maravillas Perfección, pues casi, casi perfección Bueno, nosotros no ponemos nunca perfección al 100% porque eso no existe Pero está lleno de detalles, está con un acabado realmente bueno El peso, bueno, pues es un poquito a lo mejor superior a lo que esperábamos Pero tampoco nada del otro mundo, 1,3 kilogramos es lo que pesa este ultrabook Y bueno, como os decimos, los acabados son realmente muy muy buenos Tiene detalles de calidad, detalles como que por ejemplo, pues el USB de tipo A que tiene Pues está en modo retráctil para que ocupe menos espacio Cuando quieres poner un pendrive, se abre Sí que es verdad que a veces se traba un poquito, os lo cuento así entre nosotros Se traba un poquito a la hora de sacarlo Pero bueno, no es nada que sea pues para echar manos a la cabeza Y después pues bueno, eso tiene detallitos Como por ejemplo, que el botón de encendido está en una de las esquinas En vez de ocupar sitio en otro lado Después tenemos pues todo lo que es el ultrabook Rodeado, veis, por aquí de este metal que le queda realmente muy bien Estamos ante un portátil, ante un ultrabook que tiene pues el detalle El detalle es el hecho, es lo que ha marcado la diferencia en esto del diseño de este espectre X360 de HP Después pues también pues tiene pues otro tipo de cosas, otro tipo de detallitos Como por ejemplo pues que nos tiene un botón en uno de los laterales Para que la cámara que tiene frontal donde la pantalla pues está abierta o cerrada Tiene un lector de tarjetas, tiene USB de tipo C Bueno, pues esos detalles pues también son de agradecer Además en un portátil que es bastante bastante estrecho Y que bueno, pues tengamos incluso un USB de tipo A Pues también es un detalle a tener muy en cuenta Y en lo que es la pantalla pues también es diferenciadora con respecto a muchos de sus rivales Este espectre X360 pues lo que nos viene pues en una pantalla retráctil Que podemos doblar hasta el teclado y convertirlo en una tablet Y bueno, esa pantalla es táctil, algo que es por importeal si queremos tener el sistema de tablet Y bueno, pues podemos elegir dos modos, ¿no? Pues cuando tenemos lo que es el portátil lo tenemos abierto del todo estilo tablet Pues elegimos el modo tablet, el modo tableta que nos trae Windows Y si no, pues elegimos el modo escritorio que es el normal de cualquier ultrabook Esta pantalla es un panel IPS con resolución 4K Pues es que ya con esa coletilla 4K Ya pues os habréis hecho una idea de que estamos ante una pantalla de mucho mucho nivel Estamos ante una pantalla con muy buen color, buena nitidez, buen contraste Estamos ante muy 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 buena pantalla Y sobre todo algo que es primordial sobre el hecho de que se puede dar la vuelta Y podemos utilizarlo como una tablet es que los ángulos de visión tienen que ser buenos Y los ángulos de visión son realmente buenos en esta pantalla Así que aquí sí que puede sacar pecho el espectro Y esta pantalla de 13,3 pulgadas Que no he dicho antes que era de 13,3 pulgadas Lo he dicho, 13,3 pulgadas Pues viene pues con un sonido que lo firman los especialistas de Bank of Pan o Lufsen Siempre me lío cuando digo el nombre de esta compañía Bueno, este sonido pues la verdad es que nos ha decepcionado un poco La calidad es buena Los graves están bien Lo que es calidad, lo que es cuerpo del sonido Todo eso está bien El problema es que el sonido es bastante bajito Bastante bajo Y tampoco ayuda a que la situación de los altavoces Esté en la parte de abajo de lo que es el ultrabook Entonces si ya el sonido no es demasiado potente Y encima metes los altavoces ahí abajo Pues es una pequeña decepción Esperábamos bastante, bastante más Pero bueno, ahora vais a comprobarlo vosotros A ver qué me decís Después quédense en los comentarios Porque si no tengo razón Me lo ponéis en los comentarios No, tiene razón Respecto al teclado Pues deciros que el que sea un ultrabook tan pequeño Pues al final te acabas acostumbrado También hay algunas teclas que las han cambiado de sitio Imaginamos que por falta de eso mismo De sitio en donde va normalmente Entonces alguna está cambiada Pero bueno, al final te acabas acostumbrando Y no tiene ningún problema El teclado es retroiluminado Se ve muy bien Lo que es la pulsación está también muy bien Es muy silencioso Eso también ayuda en este tipo de dispositivos Que siempre estás teclando Pues es bastante silencioso Y después lo que es el touchpad Bueno, pues es demasiado achatado Para nuestro gusto Y al final pues eso lo acabas pagando El que sea es demasiado achatado Bastante alargado Y no es un touchpad que sea Pues como normalmente son del mismo tamaño Ya tienes que acostumbrarte Lo que es el tacto no está mal Y después la pulsación pues resulta Pues bastante esponjosa Y en ese sentido pues está bastante bien Y moviendo este ultrabook Lo que tenemos es el Intel Core i7 El 1065 G7 Tenemos 16 GB de memoria RAM Tenemos el Iris Pro Plus Como pues tarjeta gráfica Y tenemos una SSD de 1 TB Con estos números pues evidentemente Es que no Yo creo que a lo mejor Algunas veces cuando decimos los números Antes de dar nuestras sensaciones Pues debéis decir Pero para qué dar las sensaciones Ya con los números tenemos suficiente Pues sí, se cumple Todo lo que hayas pensado Al oír la capacidad que tiene este Ultrabook Pues se cumple todo Rendimiento Sin problema ninguno El ordenador va realmente muy muy bien Muy fino Nuestras pruebas con el PCMark Casi lo aseguran Que en el apartado por ejemplo Creative pasa de los 5400 puntos Estamos ante un portátil Que hombre No es la potencia personificada Que son los gaming por ejemplo Pero a muchos gaming No le tiene nada que envidiar Estamos ante un Ultrabook De verdadero nivel Después la tarjeta SSD De 1 TB Que está fabricada por Samsung Por cierto Tiene pues unas velocidades Que están muy bien En cuestión de lectura Por encima de los 3500 Mbps Y en cuestión de escritura Por encima de los 2300 Mbps O sea que en este sentido También está muy bien Esta tarjeta SSD Como medidas de seguridad Para desbloquear este Ultrabook Pues tenemos el sensor de huellas Que está al lado del Touchpad Que funciona bien Fiable Sin ningún problema Con este lector de huellas Que está pues bastante bien A lo mejor podemos pedirle Un poquito más de rapidez Un pelín más de rapidez Lo que podemos pedirle Pero después el sistema Windows Hello Pues este sistema Que por medio de los sensores biométricos Que tiene donde la cámara frontal Pues funciona realmente bien Es rapidísimo Nada más que abres el portátil Ya te está reconociendo la cara Ya te desbloquea Ahí pues evidentemente Vamos a utilizar siempre Este sistema Mucho antes Que si utilizamos El del lector de huellas Indudablemente Tenemos Windows 10 Como sistema operativo En la versión profesional Y después pues tenemos Algún que otro añadido También de HP Y de también de Backhand O Lufsen Pues tenemos un sistema Para controlar todo lo que es el audio Y ponerlo a nuestro gusto Que nos lo pone esta marca de audio Y después tenemos dos añadidos Por parte de HP Uno para controlar la memoria De lo que es el portátil Y liberar memoria también Y otro para controlar Lo que es el apartado gráfico Para ponerlo también Pues como nosotros estimemos Esos dos programas se llaman Lo voy a leer Porque si no se me olvida Uno es Intel Graphics Control Panel Ese lo tenía claro Y después tenemos Intel Optane Memory and Storage Vale Estos son los dos programas Que utilizo Pues para lo que os hemos contado En HP La batería de este HP Espec 3x 360 Pues es de Pues 60W Que se ha comportado bien Hemos hecho un par de pruebas Una un poco más intensiva Que la otra Bueno bastante más intensiva Que la otra En una prueba normal De pues eso Navegar Redes sociales E-mail Pues algún vídeo de YouTube Es esporádico Brillo 60% Pues ha estado La autonomía Unas 7 horas 7 horas y media Aproximadamente Sin embargo Cuando le hemos dado más caña Le hemos puesto ya vídeos En streaming Hemos jugado algún juego Que algún que otro juego potente De forma continuada Pues hemos seguido viendo vídeos También brillo al 60% Pues en este caso Pues se ha ido A unas 6 horas de autonomía No está nada mal Está bastante bien la autonomía Y después La hora de cargarlo Pues de 0 a 100% En 2 horas Eso es lo que Lo que tarda Este HP Espectre Y hasta aquí La review De este HP Espectre X360 Os voy a decir exactamente Cuál es el modelo Porque sí que ha ocurrido Que en alguno Que otro En algún que otro Vídeo Sobre todo De portátiles HP Nos habéis preguntado Oye Cuál es el modelo exacto Del que os han enviado Bueno pues el modelo exacto De este es el AW-0004XX Este es el modelo Que pues hemos podido probar Hemos podido ver Y del que pues vamos a sacar Pues nuestras conclusiones Siempre al final De todos los vídeos De todas las reviews Lo que más nos ha gustado Evidentemente Diseño y acabados Absolutamente espectaculares Una pantalla de primerísimo nivel Y potencia Pues mucha Mucha potencia Para nuestro día a día De sobra Y para exigirle También tenemos Pues potencia También ahí Para dar lo que necesitemos En las cositas Que no nos ha gustado tanto Bueno pues nos ha decepcionado Un poquito el sonido Eso sí que es verdad Y después el touchpad Nos ha parecido Demasiado estrecho A lo mejor estamos llevando Un poquito fino En estas cosas Pero bueno Nos ha parecido demasiado estrecho Y después bueno Pues el sistema este De conectar El USB de tipo A Nos parece original Pero a veces Como que se traban Los USB cuando los pones Un poquito se traban A lo mejor estamos llevando Muy fino Pero es que claro Es que estamos a un nivel Ya que para ciertos errores Alquilar Un poquito Un poquito finos Así que nada más Redes sociales Donde nos puedes seguir Ya lo sabes Facebook Twitter E Instagram Ahí abajo Tienes para suscribirte Porque si no te pierdes Estos vídeos Y no queremos que te los pierdas Queremos que sigas con nosotros Si queremos que sigas aquí Con el grupo informático Y tienes que darle a la campanita Porque si no Youtube no te lo va a notificar Así que también Nos puedes seguir Bueno Es que nuestra página web Elgrupoinformático.com Una pedazo de página web Vamos De lo mejorcito que hay Y bueno Pues ya sabes Dentro de nada Tendremos otro vídeo Porque aquí Lo que más nos gusta Del mundo mundial Es contar la tecnología Para todos Para todos los que estáis ahí Para que todos lo entendáis Todos Nos vemos